Música Cuando viene el centro de José Emilio Almasa, final era tiro, gol 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, primero que todo, son tres puntos muy importantes, son los primeros tres puntos del torneo contra un gran rival, me parece que es el primero del otro grupo. Entonces es un rival complicado, vino a complicarnos acá en casa y como tú dijiste, se nos complicó un más por la expulsión, por la expulsión de Ken, pero el equipo sacó el carácter que se necesitaba para poder afrontar el partido y sacar los tres puntos. Háblame de tu gol, de esa ciudad, por lo menos de la posición que yo estaba en el detenimiento, ¿viste al portero que hizo algún movimiento mal parado? ¿Cómo lo hiciste? Sí, bueno, yo vi al portero de reojo, pude ver al portero que estaba un poquito mal posicionado, un poco para la derecha y busqué el primer palo, con un remate fuerte al primer palo y bueno, no pude llegar así que... Alegría más que nada, satisfacción, veníamos peleando todo el torneo para ver si sacábamos los tres puntos, veníamos trabajando la semana completa, ni la semana completa tuvimos dos días de preparación debido al partido del sábado pasado. Veníamos con una actitud diferente, ya sabíamos cómo jugaba el equipo de Colón, los teníamos más o menos estudiados y bueno, se sacó el resultado que era lo que se quería. Háblame un poco de esa tajada sobre el final del partido, al final pura reacción, ¿cómo la viviste? ¿cómo fue el momento? ¿todo muy rápido? Bueno, sí, demasiado rápido, jugado acá en la media cancha con el arquero, yo pensé que estaba preparado para salir del centro y el arquero saca el zapatazo y me la colocó al palo y gracias a Dios pude sacarla. Y al profe Vitrao, que me ha estado entrenando todo este tiempo. Y aquí en adelante, ¿este puede ser el fin de infección para ustedes en la temporada, tanto futbolísticamente como no indicamente? ¿Y se dieron cuenta que se puede? Porque antes de la expulsión, en el primer tiempo, el equipo estaba llegando mucho más al arte que el rival, y tenían el partido de mi lado, ¿no? Bueno, sí, el profesor en el entretiempo nos dijo que a este partido le vamos a ganar con inteligencia, que no había que caer en el juego ese, que el cuerpo caliente y la mente fría, para no acabar en ocasiones con los árbitros. Y bueno, sí, eso fue lo que nos sacó el partido, la manera de jugar el segundo tiempo con inteligencia.